¡Tenemos que salir! ¡Ya, ya, ya! ¿Por dónde, güey? ¿Por qué? ¡Hora de comenzar el juego! ¡Se me baja el pantalón, güey! Aquí atrás está, de hecho creo que es el que se va a ver, la prisión de readaptación femenil Santa Marta Catitla, güey. ¡Mamame, güey! Es que no sé si podamos grabar, güey. ¡Wey, guau! ¡A la madre, güey! Ya hay que ir por ahí. Acá, ¿no? Por ahí hay quien supe que haya, güey. Ok, ahorita ya estamos aquí adentro, tenemos el miedo de callar policía, aunque no creo que deba de haber, porque eso está abandonado. Entonces, en teoría no tiene que haber. Estás mamón, güey. Estamos... ¡Corre, corre, corre! ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Entonces... Verga, ver... Perdón. Ok, nos vemos que hay allá adelante. No sé la verdad que hay allá adelante. Si no hablo mucho es porque aquí no puedes hablar tanto. O sea, escuchen. Mis pasos se escuchan aquí. Entonces no podemos hablar tanto. Güey, están ahí sus cosas. Si nos agarran aquí, nos van a meter la putiza de nuestras billetas. Te van a coger si les tomas fotos a sus cosas. Te van a coger si les tomas fotos a sus cosas. Vente, vas a la casa. Vente, vas a la casa. Ahí sigue. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Oh, no. Oh, oh, güey... No mames, júralo. La cámara se machó. Pásale. Ahí viene la migra. Ahí viene la migra. Vamos, te vamos a hacer un documental. Si nos pega, güey. ¿Y si nos pega? ¿O corremos? No sé, güey. Hola. Estamos en un reportaje. ¡Ay! ¡Ah! ¡El carrito! ¡Está secuestrando el carrito! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Opa, amigos! ¡Chequense esto! Estoy cruzando. Amigos, no me lo van a creer. Está bien loco. ¡Ay, no mames, güey! Se mueve. Si se cae el tronco ya no hay salida, ¿verdad? No, güey. ¡Cuidado! ¡¿Qué? 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 ¿Qué hacen aquí, chavos? ¿Eh? Fotos ¿Por dónde entraron? Por la puerta Me dijo, pues métanse de una vez Yo le dije, pues va Y ya nos encerró Entonces, pues no sabemos qué hacer ¿Quiere ver esta foto? No, es en serio Siéntate, siéntate Yo también, chavos Comando ¿Puede avanzar acá abajo a los baños? ¿No hay en los baños? ¿Calgar un poquito a los baños? Buesa Buenas tardes, su rod y compañía ¿Qué onda? Vamos a hacer un trío ahorita ¿Sí? Sí, güey Llevo grabando todo, toda la semana ¡Mola, güey! ¿Por qué trae un rato el gato? Se le olvidó ese pedo El día de hoy, amigos, me voy a encuerar Estos son tallos grandes Ajá 26 Opa, estos son los 30, ¿no? Más o menos Sí 32 31 30 30, 30, 30 33 A ver Ah, perro, acabamos de grabar un comercial de esos pantalones Cortesía de mi amigo, el chico Levi's Pude ser como un modelo para un comercial de Tik Tok Ahorita estamos en un banco Ajá Opa, mil pesos Mil pesos, sí Para dormir Con la del tigre, güey ¿Con la del tigre? Sí 100% 100% la del tigre ¿Cómo se abre? Por eso es que no nos dejan entrar a ningún lugar, amigos Opa, amigo, chéquense Parece moneda de pirata, dice Cristian ¿Cuántos te vas a robar? Unas 5, güey Pues ya hemos llegado, no sé si se ve Ya hemos llegado, estoy un poquito sudado Pero ahora vamos hacia nuestro hotel Opa, amigos, ahorita ya estoy aquí con mi amigo Surrot Bueno, él está en el baño Opa, amigos, chéquense esto Estamos en el mar Estoy llevando a mi compa aquí nadando Porque Vamos hacia la casa de Cantinflas Oigan, no sé si se alcanza a ver Tengo mucho frío, tengo mucho frío Esa es la razón por la que estoy usando esto Estoy aquí, dormido, en una antena Ahora sí ya puedo prender la luz Porque ya es de noche Y literalmente me estoy muriendo de frío ¿Qué? No, güey Según esto, marca que es más hacia allá ¿Qué tan lejos está? Está como ahí, ¿no? Ajá Sí, por favor O sea, en teoría no tendría que pasar nada malo Pero marca que está dentro de una casa Que está abandonada Camina, camina Y... ¿Qué pasa? Que vean los acuerdos de estén ¿Vos? Ajá 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 Ajá